¿Sabes qué sentí cuando supe que sería papá? Fue una mezcla muy extraña donde se reunían juntos muchos sentimientos. El aviso del embarazo de tu mamá fue una noticia para que cada partícula mía se inflara de emoción. De repente sentí miedo y el desconcierto de no saber qué hacer cuando estuvieras aquí. Hoy quiero decirte que vivir esta vida a tu lado ha sido una aventura maravillosa. Gracias, gracias por también ser mi maestro de vida y saber que tu presencia inspira e inspiró cada acto mío. Gracias por recordarme que las mejores experiencias siempre empiezan con un poco de miedo. Gracias por impulsarme y demostrarme lo valiente que puedo ser, aún sin tú decir una palabra. Por enseñarme que no es valiente quien no siente miedo, sino quien se atreve a afrontarlo. Gracias porque entre juegos supiste aprender a defender a capa y espada tus sueños y a los tuyos, tus ideales y a darlo todo por las personas que amas. Hoy recuerdo perfectamente tus primeras clases de manejo, también aquellas cuando entre sustos, en frenones y dos que tres gritos por fin aprendiste a conducir. Intenté poner en ti el valor de la responsabilidad y a respetar el tiempo de los demás con un ejemplo que te di yo de siempre ser puntual. Me preocupé para mostrarte y que entendieras que todas las acciones tienen consecuencias, todas, y que uno obtiene siempre lo que siembren los demás. Todos los días traté que aprendieras a trabajar, a ganarte la vida, a valorar el dinero y las oportunidades, a respetar las tareas de todos los que te rodean. A levantarte tempranito para que te rinda el día. Puse la lección que también a mí me dio mi padre, que si me caigo, me levanto, que los logros se festejan y que los errores son oportunidades para aprender y mejorar. Ahora que creciste, debo confesarte algunas cosas. Soy el mejor ejemplo de lo que no debes repetir y que yo hice. El tiempo no regresa y el tuyo debe ser mejor que el mío. Nadie. Nadie. Nadie me enseñó a mí a ser el mejor padre. De hecho, nadie nace sabiéndolo ser. Se aprende a cada minuto del día. Cometí errores y a veces olvidé tus sueños y los planes que rompí. Perdón por no ser tu superhéroe favorito y por enseñarte a desconfiar de los demás. Perdón por enseñarte a no mostrarte inseguro nunca. Siempre querido que seas independiente y que triunfes con tus valores y virtudes. Perdón por cada fiesta a la que no te dejé ir pensando en tu beneficio. Ahora que seas padre, debes entender que no siempre son sí lo que encuentras en cada pregunta y petición. Muchas veces, me pregunté por qué mis amigos daban manga ancha a sus hijos en horarios y medidas disciplinarias. Hoy que te veo triunfar, no puedo menos que sentirme aliviado y orgulloso cuando te pedía buenas calificaciones y a ser educado con los mayores. Hoy, en este día del Padre, el brindis lo haré por ti. Por verte convertido, no en una prolongación mía, sino en la figura que diseñaste conforme a lo que yo te enseñé. Salud, salud hijo mío.